Ahí está. Bueno, vamos a pasar al tema Maradona, porque quedaron varias aristas, ¿no? Lo que es la sucesión, bueno, ya sabemos todo, es un tema administrativo, legal, por supuesto, pero hay grandes incógnitas por el desenlace de la muerte de Diego. Por eso estamos en comunicación telefónica con... Perdón, en Skype, por suerte, lo vamos a ver. Con el doctor Juan Pablo Fiori Velo. Ahí lo tenemos. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas noches ya. Hola, su querida, ¿cómo estás vos? Qué lindo poder vernos a todos juntos después de tanto tiempo, todo el equipo entero. Todo, está el equipo, ya hemos salido a la cancha. Bueno, muy bien. A ver, me gustaría, desde tu lugar de penalista, saber con respecto al desenlace final de Diego, vos cómo lo ves, fue abandono de persona, mala praxis, ¿cómo lo encararías? O ninguna de las dos cosas, por supuesto. Yo creo que estamos hablando de la muerte de una de las personas más famosas del mundo. Por eso la repercusión que está teniendo esto, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, es muy importante. Yo creo que hay que ser extremadamente cautelosos, su, en esto. Hay que ser muy respetuosos de la investigación que está llevando adelante de manera excelente los fiscales que están a cargo, tanto el fiscal general Broiat como el resto de los que lo acompañan. están pidiendo determinadas medidas que hay que esperar. Esto lleva un tiempo y hay que esperar. Lo que se está haciendo es decir, lo que se hace en toda investigación, de más a menos. Es decir, primero se recaban todo tipo de información, todo tipo de elementos, todo tipo de testimonio. se toma todo en cuenta, se escucha a la mayoría de las personas que tuvieron algún tipo de relación, de cercanía, de trabajo, ya sea dependencia o no, y se arma lo que se llama el croquis de investigación. Y ahí se empieza un poco a deslindar, las responsabilidades, en principio del tipo penal, que pueda llegar a haber. Pero luego de eso, hay que tener en cuenta que recién con el conjunto de todo el tema investigativo puesto arriba de la mesa, es lo que le va a permitir a los fiscales poder tener un resultado claro de situación de lo que está pasando. Y recién ahí su realizar, si corresponde o no, algún tipo de imputación. De manera que en estos momentos donde está la investigación de la muerte en plena etapa de proceso, hablar ya de imputación es un poco prematuro, me parece. Juan Pablo, te quiero preguntar, pasamos a otro tema de lo mismo Maradona. En la semana escuché a otro abogado diciendo, opinando, esto va para un año. Y yo, como veo las partes, muchas enfrentadas, muchos grupos enfrentados, esto me parece que va para mucho más tiempo, ¿no es cierto? La resolución. Mirá, Dani, lo que tenemos que separar, lo que hay que separar primero, como vos bien decías, son dos etapas. Primero, la etapa penal, de ver si existió o no algún tipo de responsabilidad penal, lo que hablábamos recién, y ver, en ese caso, qué tipo de delitos de los previstos en el Código Penal pueden llegar a caberle a algunas de las personas que estuvieron o no involucradas, ya sea una mala praxis, un homicidio culposo, un abandono de persona, o analizar qué otra figura delictiva podría llegar a haber. Y, por otro lado, la parte civil, es decir, la parte, por un lado, económica, civil, y, por otro lado, la parte sucesoria, la parte de lo que está en boca de todo el mundo ahora, que es la famosa sucesión de Diego. Es decir, quiénes van a poder, cómo se va a llevar adelante esa sucesión, quiénes van a poder ser declarados herederos, quiénes no, quiénes pueden heredar. La cantidad de cosas que se dicen en forma inexacta estaría bueno aprovechar y poder aclararlo a todas las preguntas que quieran. Juan Pablo, ¿cómo estás, Nayara? Te saluda. En base a lo que le reclama Rocío Oliva, quiero que más o menos nos digas si esto puede llegar a tener éxito, la compensación económica de los seis años que ya estuvo con él en Dubái, que no pudo desarrollarse profesionalmente. ¿Hay chances de que esa causa prospere y Rocío pueda recibir esto que le está reclamando, que es un reclamo millonario? Yo creo, Nay, que hay otras prioridades antes que esas. Acá lo importante ahora es determinar, hablamos de la faz civil, la totalidad de los herederos. Es decir, cuando se abre la sucesión, lo primero que se hace es que se presentan la totalidad de los herederos, se presentan la totalidad de los acreedores en la sucesión y ahí es cuando se empieza a armar un mapa de qué es lo que le va a corresponder a cada uno, si es que le corresponde, porque hay que ver qué derechos tiene cada uno. Por otro lado, la mayoría de las causas que tenía Maradona en cabeza de su propia persona, muchas de ellas, las personales, se extinguen con la muerte de la persona, salvo las de carácter patrimonial. Es decir, en este caso, esas causas patrimoniales pasan a ser reclamadas a la sucesión entera. Es decir, la sucesión va a tener un administrador que va a ser designado por el juez que lleve a cargo la sucesión y será ese magistrado el que determine la prioridad de los reclamos y si corresponde o no los pagos. Yo creo que ahora yo entiendo que hay mucha desesperación de mucha gente más que nada económica. Seguramente va a haber mucha gente muy cercana que lo ha adquirido mucho, pero lo que se ve es una desesperación vil, carnal y muy triste de desesperarse por ver qué se puede sacar en forma rápida. La justicia civil tiene sus tiempos, tiene sus tiempos, tiene sus procesos, se ha querido iniciar una sucesión que ha sido fallida, por lo cual es nula y la sucesión se va a iniciar como corresponde con los tiempos que eso lleve. Pensá que lo primero que debe hacer un juez en la sucesión es acreditar los herederos. No solo los hijos en este caso reconocidos, sino los demás hijos que no están reconocidos o se suponen que son hijos de Diego Maradona, se van a tener que presentar en la sucesión y establecer el vínculo mediante un juicio de filiación para poder acreditar que son hijos de él. Se hablan de entre cinco y seis hijos más que están en distintas partes del mundo, tres en Cuba, una en República Dominicana y bueno, es larga la lista. Otra, perdón Juan Pablo, ¿cómo estás Fabiana? Otra de las grandes aristas de este conflicto es la determinación del patrimonio real que tenía Maradona, de las sociedades, de algunas que son fantasmas y también de un gran acreedor que sería el fisco de Italia. O sea, ¿cómo hace para presentarse si realmente existiera esta deuda? ¿Cómo hace para presentarse Italia a reclamar lo que debía en su momento Diego o si eso se extingue? A ver Fabiana, y te agrego algo más hablando de FIDI. No nos olvidemos que la sucesión se abre en la provincia de Buenos Aires donde rige un impuesto a la herencia. Entonces, no solo vamos a leer a los herederos que determine el juez de la sucesión quiénes son realmente, sino que aparte, entre el impuesto a la herencia es entre un 4 y un 22%, repito, entre un 4 y un 22% del total, eso va a parar lisa y llanamente a manos de la FIDI. Entonces, el fisco en este caso va a recibir una parte importantísima de la herencia. pero ten en cuenta Fabiana y al resto de los chicos que lo primero que hay que hacer es determinar la totalidad como vos bien decías del patrimonio. Es decir, ¿qué integra un patrimonio de una persona? El patrimonio no le integra solamente un auto o una propiedad. Es bienes registrables ya sea obras de arte, de patrimonio, de vehículos, embarcaciones, aviones, todo lo registrable. Y después un patrimonio, por ejemplo, joyas en el caso que estuvieran declaradas o se pueda determinar que le pertenecían al señor Maradona. Y después hay una gran cantidad de dinero en cuentas que hay que determinar cómo se reparte ese dinero que estamos dando de plata blanca, como se dice. Ahora, hay una gran cantidad de plata que seguramente no esté registrada y ahí va a venir de gran problema. Sí, para agregar que hay en un contenedor aquí... En un contenedor, en una quinta en Buenos Aires, está, por ejemplo, un anillo que le regalaron en Dubái de 300 mil dólares y a su vez tiene la firma de Fidel Castro. Todas estas propiedades que tienen que ver más con algo quizás histórico, artístico, se heredan a los hijos. A todos. Sí, en este momento lo que se va a hacer es como poner una pausa, lo que se va a hacer ahora, nada se va a repartir. Lo primero que se va a determinar es quiénes son los hijos. Claro, los hijos, los herederos. Claro. La Claudia, las mujeres que lo acompañan no heredan. No. Esto es así de simple y lo establece el Código Civil. Heredan sus herederos naturales, o sea, sus hijos. Para determinar quiénes son sus hijos, algunos ya están reconocidos y otros, como dije antes, van a tener que acreditar que son realmente herederos naturales de Diego Maradona. Bien. Por eso hay una carrera muy grande para presentar todo muy rápido para que justamente les puedan caber la repartija. Ahora, dos cosas. Recién hablabas de lo que le correspondería al fisco, que si es tal la fortuna que se dicen que hay, sería muchísimo. Pero, ¿de qué depende? Porque decías entre el 4 y el 22%. ¿De qué depende? ¿Para que sea el 4? Porque no es lo mismo 4% y el 22%. Es mucha la diferencia. Eso, Pampito, querido, lo regula el juez de la causa. El juez determina qué porcentaje se va a cobrar en este caso. Entonces, claro que no es lo mismo, porque yo igual creo que hay una gran fantasía en cuanto a los ingresos. Obviamente, Maradona es una persona que generaba millones y millones durante años. Estuvo una época muy mala y después de los últimos años se ha encaminado y ha sido una persona muy próspera en cuanto a temas económicos. Pero tengamos en cuenta que llegaba a un nivel de vida muy grande, que mantenía muchísimas familias, un montón de gente y mucha gente vivía alrededor del circo de él. Y todo eso es muy costoso mantenerlo. Entonces, cuando empiecen a ver realmente lo que hay, empiecen a ver los acreedores que se van a presentar diciendo el señor Maradona a mí me debe tanta plata y el juez de la sucesión va a tener que verificar que sea así, ¿no? Sí, sí. Y va a tener que ir para hablar lenguaje y toda la gente no se entienda si esa deuda existe o no. Si existe, va a decir, bueno, la sucesión entera paguele a tal acreedor la plata que le debía por usar un lenguaje coloquial para que la gente en la casa nos pueda seguir. Juan Pablo, en las últimas horas yendo a la causa de muerte de Diego Maradona que se sigue investigando, se presentó como particular damnificado el doctor Matías Morla, en realidad representando a hermanas de Diego Maradona. Él está cuestionado por las hijas de Diego Maradona. ¿Cómo va a ser esto dentro de la causa? ¿Cómo va a funcionar? A ver, recordemos que la figura procesal es lo que se siente en la capital federal. Matías Morla no es particular damnificado. Si vos se presenta en representar a una de las hermanas de Diego. Pero acá hay que separar un poco las cosas. La persona que se presenta como creyente o particular damnificado lo que puede hacer pasa a ser parte del expediente. Pasa a ser parte y puede pedir algún tipo de medida, puede oponerse a otras y puede en cierta forma empezar a repartir un poco los temas dentro del expediente. La representación del doctor Morla, al cual conozco, va a tener que ser rendida seguramente cuando lo llamen a dar explicaciones porque hasta ahora él no ha hablado de esto. Y si bien había una enemistad porque Diego recordemos que no era una persona muy tranquila en cuanto a sus estados de ánimo producto capaz de su enfermedad y que ha declarado amores y odios permanentemente en su propia familia incluso y le ha encargado a su apoderado que inicie acciones contra su mujer y sus hijas es lógico que las hijas no tengan un buen recuerdo de él pero yo por lo que tengo entendido la verdad que ha desempeñado un rol bastante loable a su lado y yo no me cabe la menor duda que cuando llegue el momento va a poder rendir las explicaciones que necesite pero ante la justicia y la justicia lo va a llamar y seguramente el doctor Mor va a tener que rendirle cuentas de los ingresos que tenía de las compras que habían hecho de la plata que estuviera declarada porque recordemos que no solo era Matías no solamente era apoderado de Diego sino que era socio de Diego por eso no sé porque algunos periodistas le llama la atención que haya distintas marcas por ejemplo a nombre de él cuando eran socios en un montón de negocios que ambos hacían de forma absolutamente lícita entonces no veo cuál sería el problema en eso Juan Pablo querido muchísimas gracias muy claro y espero que el próximo encuentro pueda ser acá en el piso viste que el tema del amigo wifi a veces nos hace algunas malas pasadas pero fuiste muy claro así que te mando un gran abrazo y felices fiestas Juan Pablo para vos para tu hijo y por supuesto como siempre para tu padre un beso nos escuchó nos escuchó y nos agradeció un besito un besito chau